Este sábado 28, vení al Hipódromo de San Isidro y disfrutá una jornada extraordinaria. Gran Premio Copa de Oro, antesala del Gran Premio Carlos Pellegrini y Clásico Los Aras, paso previo al Gran Premio Copa de Plata. Además, food trucks de gastronómada, actividades para los más chicos, tickets sorpresa, premios y visitas guiadas a los partidores. Este sábado 28, te esperamos desde las 13 en el Hipódromo de San Isidro.